hola creadores bienvenidos al canal yo soy la sin pueden suscribirse desde ya si no están suscritos y para hoy vamos a hacer esta pulsera con perlas para más proyectos con perlas te voy a dejar enlaces acá arriba al final y en la descripción vamos a ocupar perlas de 8 milímetros de diámetro yo estoy ocupando estas media color naranja o amarillo para que parezca una flor y perlas de 3 milímetros de diámetro estas de color blanco tanza metálica también conocida como cola de tigre una argolla un seguro mostacillas de presión escalachines o pulguitas alicate plano o curvo y alicate de corte y empezamos vamos a agarrar la regla y vamos a medir un metro de tanza para eso primero vamos a medir acá 60 centímetros en mi regla y luego 40 centímetros más vamos a ocupar un metro en llevamos acá 40 más ahí son 100 centímetros y acá vamos a cortar estamos con el alicate de corte vamos a unir las dos puntas ahí las dos puntas de los extremos y ahora por una de las puntas vamos a meter el seguro el segurito ven solo por una de las puntas juntamos las puntas nuevamente y vamos a agarrar acá una de nuestras mostacillas de presión agarramos y esta vez vamos a meter por las dos puntas juntas metemos por las dos puntas agarramos las dos puntas juntas y jalamos para llevar acá la mostacilla de presión al tope que sería la parte media de la tanza ven y acá ya nos queda al tope el seguro ahora tenemos que presionar la mostacilla de presión para que esto ya quede acá fijo y no se mueva ven ahí presionamos y eso queda ahí perfecto y eso queda ahí perfecto ahí enjalamos de un lado y del otro para tratar de que quede lo más centrada posible ahí ven incluso lo acomodamos bien ahí bien al centro ahora vamos a juntar las dos tanzas arriba una vez que ubiquemos bien al centro vamos vamos a juntar las dos puntas de tanza por encima de la perla ven ahí está de lado a lado ahora juntamos las dos tanzas acá por encima de la perla ven y acá vamos a meter una de las perlas más grandes esta de acá ven por las dos puntas al mismo tiempo ahí llevamos acá el tope recto y ahí ven manteniendo siempre la perla pequeña al centro así y ahora acá arriba donde termina esta perla vamos a meter otra perla pequeña también de lado a lado como estaba la anterior anterior pequeña entonces acá separamos las dos puntas metemos hacia un lado la perla pequeña y hacia el otro jalamos y acá tenemos que ubicar esta perla nuevamente al centro va a tender a doblarse así que tienen que esforzar para que esto quede al centro ahí acomodamos bien y una vez que está bien acomodado vamos a empezar a meter las perlas que van a ir por alrededor las perlas pequeñas entonces vamos a elegir uno de los dos lados en este momento es indiferente cuál pero elegimos uno en este caso yo estoy eligiendo este del lado derecho y acá vamos a meter cinco perlas pequeñas dos tres cuatro y cinco ahí y nos devolvemos alrededor de la perla amarilla y vamos a salir por la perla de abajo de esa perla de abajo pasamos acá como está en horizontal lo va a pasar perfecto ven de esa manera tenemos un lado listo y nos vamos a devolver hacia arriba por el lado contrario por la misma tanza entonces acá vamos a meter cinco más una dos tres cuatro y cinco ahí está cinco y nos cruzamos acá a la de arriba pasamos hacia el lado contrario continuando solo por la que está acá arriba al medio jalamos y acá ya dimos la primera vuelta con perlas pequeñas alrededor de la grande ven y de nuevo por la perla de arriba tenemos una tanza para cada lado ven ahí tenemos la primera florcita de perlas juntamos acá nuevamente las tanzas acá en medio y para hacer la siguiente vamos a meter otra perla de estas grandes como ven ahora una tanza está más corta que la otra ven pero metemos por las dos por las dos vamos a meter la perla grande jalamos lo llevamos al tope ahí y acá arriba vamos a meter otra perla que tiene que pasar nuevamente de lado a lado y ubicarla al centro entonces agarramos una perla pequeña hacia el lado hacia el otro y jalamos a la una y acomodamos y ahora vamos a ubicar dónde está la punta más larga tenemos estas dos ubicamos cuál es la más larga esta de acá y ahora toca por esta por esta vamos a meter 5 perlas pequeñas 2 3 4 5 y nos devolvemos por el contorno de la perla más grande yendo hacia la perla de acá abajo del centro solo vamos a pasar por esa pasamos de acá cuesta un poquito porque ya hemos pasado unas cuantas vueltitas pero ahí paso, ¿ven? pasa y jalamos jalamos y aquí tenemos un lado listo y nos vamos a devolver por el otro lado hacia arriba entonces nuevamente vamos a meter acá 5 perlas 1 2 3 4 y 5 y cruzamos acá arriba hacia el otro lado acá cruzamos y jalamos ahí está ¿ven? y ya tenemos acá 2 perlas 2 perlas envueltas en perlas pequeñas ¿ven? y parecen margaritas entonces acá vamos a hacer una más juntamos al medio ven que linda ahí juntamos la tanza al medio metemos acá una perla por las 2 tanzas ¿ven? que ahora están de nuevo al mismo tamaño vamos a meter acá la perla y acá arriba vamos a juntar una perla pequeña también de lado a lado entonces pasamos hacia un lado hacia el otro y jalamos las 2 puntas ahí acomodamos ahí y vamos de nuevo por el lado derecho esta vez estaban las 2 del mismo tamaño y metemos acá 5 perlas pequeñas 4 5 nos devolvemos por la del centro acá abajo cruzamos hacia el otro lado esta apuesta un poquito porque tiene más pasadas de tanza pasamos jalamos y ven ya tenemos este lado y ahora tenemos que completar el otro lado y también salir por la del centro pero de arriba ven de esta manera entonces acá nuevamente metemos 5 perlas pequeñas ahí está 5 y cruzamos para acá arriba ahí jalamos y de esta manera vamos a ir avanzando entonces vamos a hacer lo mismo una y otra vez ahora tenemos una más larga y una más corta nos vamos a hacer por la más larga y de esa manera vamos a avanzar hasta que tengamos el tamaño que queremos y ahí ya les muestro cómo hacemos el final ven acá ya tengo el tamaño que quiero vamos a medir para que vean y estamos acá en aproximadamente 15 centímetros y medio para que tomen en cuenta cuando hagan sus pulseras de qué tamaño quieren hacer entonces acá unimos y esta vez por las dos puntas vamos a meter acá una perla pequeña ya no una perla grande la perla pequeña ahí jalamos las dos puntas y acomodamos esta perlita acá al centro ven ahí ya tenemos la última perlita y vamos a acercar ahora nuestra mostacilla de presión o escarachín acá agarramos y metemos por las dos puntas al mismo tiempo metemos y la llevamos hasta el tope luego vamos a agarrar una argolla que también vamos a meter por las dos puntas esperen que vaya el tope acá la mostacilla y vamos a devolvernos con una de las tanzas por afuera de la argolla pero vamos a volver a meter por la mostacilla de presión y por la perla pequeña ven ahí ahí salió una y lo mismo con la otra vamos a doblar por fuera de la argolla y la vamos a meter por la mostacilla de presión y por la perla pequeña acá pasamos por las dos, jalamos y como ven no jalé del todo para ir acomodando mejor acá y ahora sí jalamos bien las dos puntas una y la otra acomodamos ahí ahí y acá presionamos la mostacilla de presión presionamos ahí y cortamos las tanzas al ras primero una cortamos al ras y luego la otra ahí al ras cortamos y acá ya tenemos lista terminada nuestra pulsera de perlas ven acá está le dimos por última vez para que vean de qué tamaño quedó y esto quedó un poquito más grande de 17 centímetros y esto ahora solo falta que me la pruebe así que nos vamos a poner acá la pulsera acá la agarramos a la muñeca el seguro lo metemos en la argolla ahí metemos acá y acá ya tenemos terminada nuestra pulsera con perlas espero que les haya gustado mucho este proyecto si es así denle me gusta compartan y suscríbanse al canal si no están suscritos recuerden que acá abajo les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en facebook o en instagram que es algo como la sin tutoriales muchas gracias por el apoyo que me dan semana tras semana por todos los comentarios que me dejan acá abajo y nos vemos en unos días más con otro vídeo soy la sin ¿Cómo se es? ¿Cómo se es? ¿Cómo se es? ¿Cómo se puede?